El Papa Francisco se reúne esta noche con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en Quito, en su segundo día de actividades en ese país, y tras una larga jornada que incluyó una misa en Guayaquil a la que acudieron más de un millón de personas. Desde allí, Rafael Hernández tiene más de esta visita papal. Cientos de miles de ecuatorianos y también peregrinos de otros países llegaron hasta este primer encuentro en el que fue evidente la fe con la que se acercaron para escuchar la primera misa celebrada por el Papa Francisco durante este viaje a Latinoamérica. El primer día de actividades del Papa en Ecuador comenzó temprano y con un nuevo vuelo, pero corto. Llegó hasta Guayaquil, en donde primero visitó el Santuario de la Divina Misericordia. Al dirigirse a los 2.000 fieles que le esperaban, bromeó. Les doy la bendición, pero no les voy a cobrar nada. Pero les pido, por favor, que recen por mí. Pero el primer encuentro masivo con los fieles fue en un parque que se convirtió en campo eucarístico. Si estuviera en el cielo, que recen mucho por nosotros y que nos dé la entrada para ir con él. Miles llegaron desde la madrugada con la esperanza de ver al Papa de cerca. Gabriel Orcunyo vino desde Nicaragua. ¿Qué le pide al Papa Francisco? Por la paz del mundo. Viva el Papa. Oraciones, aplausos, alegría. Es uno devoto de los santos, entonces uno tiene que estar aquí, devoto a él. Esta celebración del día de hoy es tan solo el inicio de la gira del Papa Francisco, en la que tratará de acercarse más a los católicos latinoamericanos. El Papa celebró la misa con una intención especial, las familias. La familia constituye la gran riqueza social que otras instituciones no pueden sustituir. En la Eucaristía fue acompañado por más de 500 sacerdotes, entre ellos obispos locales y cardenales latinoamericanos. Hasta la vuelta. Mañana la agenda también estará muy intensa. La actividad principal será una misa celebrada en el Parque Bicentenario en Quito, a la cual se espera que también lleguen cientos de miles de personas. Nosotros seguimos en esta cobertura papal para ustedes en Telemundo. Por ahora, de vuelta al estudio.